Los primeros tres años de vida son claves para el desarrollo cognitivo, personal y afectivo. BabySec presenta tres años de absorción. Como que yo había tomado la decisión de ser mamá sola, de todas maneras. Es como llegar al lugar donde querés estar. Todo eso también es un prejuicio nuestro, ¿no? Nosotros nacemos con la creencia de papá, mamá y qué sé yo, pero ellas nacen en un... así. En un lugar donde no hay un papá. Los vínculos se construyen con amor. Entonces, mientras que haya amor, me parece que eso es fundamental. Que crezcan en un ambiente empático. Que puedan llegar a ver la esencia de las personas. Que ellas sean lo que reciben y también lo que pueden dar. Que por más que seamos diferentes, nos tenemos que tratar con amor. Me parece que por ahí viene la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!